Con el auspicio de Colorshop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. Grupo El Deber informa. Todo listo para el regreso del Festival de Cine de Cannes. La edición 2021 que arranca el martes se celebra dos meses después de sus fechas habituales y tras haber sido anulada el año pasado por la pandemia. Sus organizadores prometen medidas sanitarias ejemplares. Es difícil realizar excepciones para el Festival de Cannes. No queremos pasar por privilegiados. El glamour no justifica que nos tomemos a la ligera la pandemia. Es más liger frente a la epidemia. Para los europeos que cuentan con un certificado sanitario común, la muestra exigirá una vacunación completa o una inmunidad natural, mientras que el resto de los asistentes tendrán que hacer test PCR cada 48 horas. En la alfombra roja, las mascarillas también estarán presentes. Solo las estrellas y los equipos de las películas podrán quitárselas ante los fotógrafos. En total, el jurado, presidido por el director estadounidense Spike Lee, tendrá que escoger entre 24 películas que compiten por la palma de oro, en la edición con más candidatas de los últimos años. Con el auspicio de Colorshop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. Grupo El Deber informa.